Hola a todos, bienvenidos a Divino Canal. San Patricio, que en realidad no se llamaba así, su verdadero nombre era Maiwinsukat, nació sobre el año 385-389, en la isla de Britania, actualmente Gran Bretaña. Aunque esto es solo una teoría de las varias que hay sobre el lugar en que nació. Cuando tenía 16 años le pasó algo realmente terrible. Su casa fue saqueada y los piratas lo secuestraron, vendiéndolo como esclavo en la isla vecina de Irlanda. Allí vivió cuidando abejas y en aquellos años de cautiverio Maiwinsukat se reencontró con su fe, pues aunque su padre le había enseñado la fe cristiana, era algo que ya tenía olvidado desde la niñez. En ese reencuentro con la fe cristiana, Dios le dio una señal. Era el momento de emprender la huida. Por muy poco consiguió salir de la isla, porque el suyo fue el último barco de las tropas romanas en abandonarla. Maiwinsukat se embarcó en la Galia, lo que hoy es Francia, y allí se formó para ser teólogo. Su carrera la inició como sacerdote, para progresar después hasta convertirse en obispo. Fue precisamente como sacerdote cuando adoptó el nombre de Patricio. Siendo ya obispo, el papa Celestino I quiso que volviera a la tierra de la que había huido. Su misión iba a ser evangelizar al pueblo irlandés. Una tarea realmente complicada, porque no solo se tenía que enfrentar a los paganos que controlaban políticamente el territorio, sino también a unos herejes que por aquel entonces confundían a los fieles cristianos. Entre otras cosas, tenía que explicarles el concepto de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y para ello empleó una planta que en su forma de tres puntas se ajustaba a las tres figuras que he mencionado. Esa planta se llamaba trébol, y simboliza la buena suerte por las cuatro hojas que presenta en algunos casos. Por ese motivo, San Patricio es conocido como el Santo de la Suerte. A él se le atribuyen leyendas de Irlanda que han pasado de generación en generación. Cuentan que en una ocasión, mientras soportaba un ayuno de cuarenta días, fue atacado por muchas serpientes. Y es que en ese momento había una plaga de serpientes en la isla. Patricio las persiguió con su bastón hasta el mar, y esto explicaría la ausencia total de reptiles en Irlanda. Por cierto, que ese ayuno lo practicó en una montaña que hay en el condado de Mayo, en Irlanda, y a la que en el mes de julio de cada año acuden miles de peregrinos para rendirle homenaje. Una de las grandes preocupaciones de San Patricio fue la formación de un clero local, algo que consiguió gracias a su esfuerzo de la predicación de la fe cristiana. Tal fue su difusión que se hizo necesaria la apertura de conventos y monasterios. De hecho, San Patricio es conocido como el apóstol de Irlanda. Igualmente influyó para que las leyes civiles se concibieran a través de los principios propios de la moral católica. Todo esto y más cosas las cuenta en su autobiografía, titulada Confesiones. En ella contó todos los detalles sobre su vida como pastor, así como sus impresiones conforme veía que la fe cristiana se extendía por Britania. Curiosamente, la atribución de santos se la ha dado el pueblo irlandés, debido a los numerosos milagros que se le atribuyen. Así, se dice que un sábado santo, cuando San Patricio encendió el fuego de la Vigilia Pascual, un grupo de druidas, quienes eran los sacerdotes paganos, irrumpió en la liturgia e intentaron apagar la fogata, pero no lo consiguieron. Entonces, uno de ellos, mientras era expulsado del lugar, exclamó con pesar, el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Y así ocurrió. Es más, San Patricio y su labor traspasó la propia isla. Y hoy en día es conocida en todo el mundo. En Nueva York, Chicago, Tokio, México. Y esto es así como consecuencia de la emigración que tuvo lugar durante la gran hambruna de Irlanda, entre 1846 y 1852. En todos estos lugares se celebran conciertos, desfiles. El primero de estos desfiles en honor a San Patricio tuvo lugar en Nueva York, en la Quinta Avenida, y en él desfilaron 250.000 personas. Era el año 1762. En sus inicios, el desfile era protagonizado por los irlandeses que formaban parte del ejército británico, quienes solían vestirse de verde y entonaban canciones típicas al son de las gaitas. La misma catedral de Nueva York lleva el nombre de San Patricio. En Chicago tienen la costumbre de teñir de verde el río del mismo nombre que la ciudad. ¿Por qué de verde? Pues porque el color verde es el color simbólico de Irlanda. Se cuenta que vestirse de verde te hace invisible y te libra de las jugarretas que te puedan causar los duendes presentes en la mitología celta. El Día de San Patricio incluso se ha celebrado en la Estación Espacial Internacional. Y es que el 17 de marzo de 2015, un astronauta de la Agencia Espacial Europea tuiteó una foto de Irlanda tomada desde la Estación Espacial Internacional. Por otra parte, la NASA utilizó el verde de las auroras boreales que cruzan las capas altas de la Tierra para hacer su felicitación ese mismo año de 2015. Una curiosidad sobre San Patricio es que está asociado con dos tipos de cruces. Y las cruces son símbolo del martirio, cuando se sabe que San Patricio murió pacíficamente en su lecho de muerte en Saúl el 17 de marzo del año 461. Cuentan que mientras yacía en su lecho de muerte, pidió a quienes le rodeaban que brindaran por su viaje al cielo con una pequeña gota de whisky para aliviar su dolor. Igualmente llama la atención el hecho de que San Patricio sea patrón de la ciudad española de Murcia. Y esto es así porque la reconquista de estos territorios por los cristianos se produjo el día de la festividad del santo, un 17 de marzo pero del año 1452, y tras la victoria obtenida contra los musulmanes en la batalla de los Alporchones. Y un hecho extraordinario fue la aparición de una imagen del santo en una playa de Albuñol, en la provincia española de Granada. Parece ser que la imagen apareció entre los restos de un naufragio de un barco irlandés. La figura del santo ha sido objeto de estudio en nuestro siglo, en el siglo XXI, y ha sido así para poner en duda que fuera capturado por piratas. El investigador Roy Fletcher afirma que San Patricio efectivamente pudo haberse escapado a Irlanda, pero sugiere que lo hiciera para evitar tener que ocupar el puesto de su padre como recaudador de impuestos, ya que el ejercicio de este cargo era hereditario y muy arriesgado por la inestabilidad política y económica del momento. A San Patricio se le suelen dedicar oraciones para solucionar problemas amorosos o también para encontrar trabajo. Igualmente, San Patricio tiene un aura de protección, por lo que también se le dedican oraciones para que proteja a nuestros seres queridos. De hecho, existe una oración llamada coraza. Esta oración suele rezarse cuando alguien pasa por dificultades con personas que les hacen daño. Los restos de San Patricio se encuentran en la catedral de Down, en Downpatrick, donde una lápida conmemorativa de granito de la montaña de Morne indica la ubicación de la tumba. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna información que dar sobre el santo, ya sabéis que será bienvenida. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al me gusta y si no estáis suscritos al canal, pues también os podéis suscribir. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!